Flavia Lausca usó revuelo este lunes 2 de septiembre en Esto es guerra con su inesperada aparición en el set de televisión. Su presencia no ha pasado desapercibida entre los televidentes, especialmente por la sorprendente reacción de Patricio Parodi, su expareja. La modelo, quien fue una de las figuras más populares del reality en temporadas pasadas, volvió a la competencia como parte del nuevo formato cuerpo y mente de cara a la gran final del espacio estelar de América Televisión. El anuncio fue realizado por Katia Palma, quien introdujo a los legendarios refuerzos de los equipos. Cuando reveló que la creadora de contenido se uniría al programa, la sorpresa fue generalizada, la audiencia recibió a la joven con entusiasmo, recordando sus destacadas participaciones en otros años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Patricio Parodi, quien compartió equipo con Flavia en esta nueva etapa. Desde el primer momento, el ex novio de Luciana Fuster mostró una actitud visiblemente incómoda. Mientras la influencer de 21 años saludaba a sus compañeros con una sonrisa y buena disposición, el streamer mantuvo una postura seria y evitó cruzarse con ella, su comportamiento fue evidente para todos. Generando comentarios tanto en el set como en las redes sociales. A lo largo del programa, la interacción entre Flavia y Patricio fue limitada, lo que aumentó las especulaciones sobre la tensión entre ellos, a pesar de que tuvieron que enfrentarse juntos a los combatientes, incluyendo a la Pantera, se agarra. El modelo se mantuvo distante. El regreso de la ex amiga de Luciana Fuster a Esto es Guerra ha sido uno de los momentos más comentados de la nueva secuencia. Los seguidores del reality están expectantes por ver cómo se desarrollará la dinámica entre la modelo y el modelo en los próximos episodios. Me quedé emocionada, no puedo creer que tengo el uniforme de los guerreros otra vez puesto, de verdad que estoy con la adrenalina a tope. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.